¿Y qué pasó con las manos para arriba? Para arriba esa manito, va, va, va Ay, qué bello y sensual Oye, linda Alison Cabal Eres tú, mi amor ¡Vamos! ¡Explosión! ¡Veinticinco años para ti, Perú! ¿Por qué me miras así? Dice Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Dime si no me estás ganando Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor, pues pues ¿Cómo dice, chicas? Y... Ay... 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 Y muerdes cada parte de mí ¿Qué bello son tus celos de hombre? ¿Qué sientes cada vez que me voy? Hay... ¡Viejo! 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 ¡Limbo! ¡Con mucho cariño! ¡Ay, estás lindo! ¡Estoy feliz! ¡No te veo bien! Mientras me visto otra vez Tú me preparas un día Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiéndote acercas a mí Y debo de tus manos cerré Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor, después, y sí Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muertes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¡Qué bellos sonidos! ¡Qué bellos sonidos! Vamos Y seguimos Y todo el mundo va a estar señores Otro de los éxitos que suena en esta noche para ti Y nuevamente ¡Argoso masónico! ¡Explosión! ¡Argoso masónico! ¡Argoso masónico! ¡Argoso masónico! ¡Lucero, vela! ¡No te quiero ver! ¡Argoso masónico! ¡Lucero masónico! ¡Lucero masónico! ¡Lucero masónico! ¡Lucero masónico! ¡Lucero masónico! Y a ti me busco ¡Lucero masónico! ¡Lucero masónico! ¡Lucero masónico! ¡Lucero masónico! Y que pasó con el aplauso señores Y ahora El legado musical que ha quedado De esta bonita mujer De esta cantante espectacular Y vamos a rendirle un homenaje Y aquí está la voz del señor Reina del Águila Para poder cantar y recordar Esta canción Que marcó Un momento especial para muchos de ustedes Cuando gusta Demia El romántico de la judia Demia del Águila Si Trátamela con dulzura por favor Se me ha perdido corazón Sé que lo tiene por favor Que no te pueda Ya lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llegan a perder la razón Y ese vacío cae en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Todo lo di sin esperar Yo la perdí pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor no sé vivir Si me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que no te pueda Yo no tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Está abierta Tú me hiciste quererte Ahora me haces odiarte Viste tanto a mi vida Si ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Santos Y la gente de Puky está Agua, Siloé Cayo Dávila Estudio por el México Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira qué hiciste Me tromás que te fuiste Cuántas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y tú solo mirando Somos Explosión 25 años El orgullo amazónico Y para mis amigos de Estudio 45 Para mi gente Tengo María Tu cariño La paráctula No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como estos Quedan en mi mente No se piensen en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan Y el tiempo nos ha preocupado Uno de los dos Dijimos Hay que separarse Más deshicimos Las maletas Antes de prender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En el paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú me das amor ¡Añujo! Moreno Págame las luces por favor Tchau 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 ¡Gracias!